¡Hola! Espero estén súper bien. Yo soy Ise Pastrana, educadora, autora e ilustradora de cuentos infantiles. Y hoy estoy súper contenta porque les voy a contar una historia que a mí me gusta mucho. Pero para eso voy a necesitar que me ayudes para descubrir qué sucede en el patio de Lucas. En el patio de Lucas, escrito e ilustrado por Ise Pastranandino. Y dice así... Sonaba el ligero viento entre tanto silencio. La fuerza del viento, una semilla, dejó en mi patio. Es más pequeña que un de nahuajo. La observé y me pregunté... ¿De qué será, de qué será esta semilla espectacular? Pensé y pensé... ¿Qué con ella puedo hacer? ¡Ah! Ya sé. La sembraré. Día tras día la cultivaré. Yo sé que agua, sol y viento necesitan para crecer. Han pasado varios días. Mi semilla comienza a germinar. ¡Qué feliz estoy! ¡Me siento fenomenal! Me imagino que sus raíces parecen tequillas lombrices. ¡Ah! La tierra nos está dando un mensaje. Tenemos que sembrar, amar, proteger, germinar y florecer. Creció su delgado tronco. ¡Esto es maravilloso! Esta planta necesita amor. La cuidaré con mi corazón. Esta mañana mi día se alegró al ver que mi planta al fin floreció. Pensé que me decía... ¡Mírame linda! ¡Estoy feliz! Ya soy capullo, gracias a ti. ¡Soy la linda mírame linda! ¡Soy blanca como la luna! Tengo hojas verdes como una oruga. No soy tan alta como una palma. Ni tan pequeña como una araña. Me reminea el viento. ¡Sí, sas, sí, sas! Al sol bailo una danza llenita de esperanza. ¡Soy la linda mírame linda! Si el viento me acaricia, parece que giro como un molino. Al chocar con mis amigas, nos hacemos cosquillas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos de fiesta! ¡Únete a mí! ¡Soy la linda mírame linda! ¡Linda mírame linda! ¡Sonaba el ligero viento entre tanto silencio! ¡Algo especial pasaba! ¡Me di cuenta que soñaba! Al despertar, abrí la ventana. Una gran emoción invadió mi corazón. ¡Habían muchas mírame lindas! ¡Qué bonitas! ¡Qué emoción! Estaban todas juntitas como buenas hermanitas. ¡Oh! ¡Parecía una alfombra! ¡Qué vista tan maravillosa! ¡Son tan brillantes y coloridas! ¡Me hacen sentir en armonía! ¡Mírame linda! ¡Estoy feliz! ¡Soy tan bonita como el coquí! ¡Soy la linda mírame linda! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y a mí me ha gustado. ¡Hasta la próxima!